11 horas con 13 minutos de la mañana. Ya comenzaste. Me hace dar coraje, Cristian. Oye, este sonidista, que es medio sordo, pero que es buena gente, ¿no? Solo está pendiente cuando uno se equivoca. Pero bueno, es momento de saludar al grande, mi maestro. Mi querido Fernando Correa, ¿cómo le vas? A sonrisa que anima. Hola, Marce, ¿cómo estás? Me da gusto cómo le regaña a los sonidistas. Oye, sí, se hace dar coraje este maestro. Está pilas cuando uno se equivoca, ahí sí te pone ahí. Claro, está bien. Está pilas a que te... ¿Qué tal, mi perro? ¿Qué tal el clima por allá? Oye, en la mañana un poquito frío, pero ya no tanto como otros días. En este momento hay un sol radiante. No hay... Bueno, hay esporádicas nubes en el cielo de Quito. Es un cielo hermoso, pero claro, o sea, no hay nada perfecto. También los rayos UV, la radiación UV es fuerte en la capital. Está en el centro del... A mí el clima de la sierra en realidad siempre me llama mucho la atención, porque tú aquí sales con un sol y dos cuadras más adelante está lloviendo. Así es. Es una cosa increíble. Bueno, aquí en Quito puedes tener en una hora las cuatro estaciones, es así de fácil. Es tenaz el clima como cambio. Y eso, por supuesto, afecta a la salud, así que hay que ser pecadidos. Así es. Y ya que estamos hablando de la bella capital, vamos a empezar con noticias de Quito, porque imagínate, Fer, y aquí te va a dar coraje a ti también. Así es. Un bus a toda velocidad transitando por las estrechas calles de Quito fue captado por un video aficionado y publicado en redes sociales para criticar el comportamiento de los profesionales del volante en las vías de esta ciudad. Ahora, el bus fue captado en el corredor sur oriental al treparse en la acera en la calle Venezuela para superar a una unidad de otra cooperativa. Esas son las típicas competencias. El vehículo pesado avanzó varios tramos sobre la vereda, lo que inclusive hubiera ocasionado o causado un accidente si se encontraba con transeúntes por allí. Además, a pocos metros pasaba un vendedor ambulante que estuvo muy cerca de ser golpeado por la fuerza del bus. Esto sin contar lo que vivieron también los pasajeros en el interior. Pues la Secretaría de Movilidad de Quito anunció que se abrirá un proceso administrativo sobre este caso. ¿Qué opina, mi querido amigo? Hay muchas cosas que opinar, mi querido Marce. Primero, esta acción temeraria, irresponsable, salvaje, ¿qué más puedo decir? De este sujeto que se llama profesional del volante. O sea, profesional del volante. O sea, si a alguien se le ocurría sacar la cabeza, por ahí se la volaba. No, le cortaba la cabeza. Si alguien salía de alguno de estos portales o de estas puertas, imagínate lo que pudo haber pasado. O si es que alguien sacaba la cabeza por la ventana del bus, se quedaba sin cabeza. Este tipo es un irresponsable. Este tipo tiene... O sea, se abrirá un proceso administrativo sobre este caso. Oye, ¿cuándo vamos a tener una respuesta sobre este proceso administrativo, Marce? Esto es una irresponsabilidad, pero ahí están las imágenes. Claro, no hay cómo perderse. No hay cómo perderse este tipo. Fue sin querer que yo no me daba, no me di cuenta. No, nada. Yo de verdad que este tipo le sancionara de la... Yo le quitara por lo menos un tiempo la licencia de conducir. Unos 10 años más o menos. Porque además, mira, además de atentar contra la integridad de personas que puede, de transeúntes, de gente que puede estar por ahí, este sujeto entiendo que lleva personas, ¿no? Entonces está atentando contra la seguridad de las personas a las que transporte. Pero aquí la pregunta es, ¿qué lo puede llevar a este señor a cometer esta semejante actitud? A ver, esto es porque le cogió pica al que iba adelante, este es una competencia, es una... Están en competencia. Estos sujetos cuando están en competencia no miden nada, no ven las consecuencias. Y esto es común, Marce, no solamente en estas calles, sino en las avenidas de Quito. Son competencias de estos tipos, de estos energúmenos, que ponen en riesgo la vida de su propia vida, la vida de la gente y de su entorno. Ahora, tú conoces que en la capital de la República, sobre todo en el centro histórico, son calles para un solo vehículo. Así es. Sí. Entonces, tú no puedes, porque ampliaron las aceras precisamente para dar prioridad al peatón. Entonces, imagínate hacer una competencia y una maniobra de este tipo, me parece por demás temeraria e irresponsable. Entonces, aquí hay que actuar. Es que vamos a... Es que la Secretaría de Movilidad va a abrir un proceso administrativo con este pobre... Oye, no, o sea, ya pongamos mano dura contra estos sujetos, Marce. Así es. Porque esto no se puede permitir. Ah, ¿sabes cuál suele ser el argumento? ¿Cuál? Cuando hay un accidente. Es que el conductor no sale a matar a la gente, no sale a causar un... Oye, pero con estas maniobras sí sale a matar gente. Por supuesto. O sea, así de fácil. Ahora, Toñita también quiere expresar su coraje. Dale, Toñita, yo estoy indignado con estas imágenes. Me hundo, me hundo a esa indignación. Terrible estas imágenes. Lo vemos todos los días. Este es el beneficio también de las redes sociales y de estos videos que se viralizan. Mi querido Fernando, ¿cómo está? Lo vuelvo a ver. ¿Sabes, Fernando? O sea, esto ha pasado siempre, siempre. Las personas que manejan los peatones también creo que le tienen mucho temor, mucho respeto a los buses, precisamente porque esta competencia no es de ahora, es de siempre. Que podemos observar este tipo de videos porque ahora las redes sociales, el hecho de tener un teléfono y que podamos grabar este tipo de atropellos, bueno, de cierta manera, pues, hay que aprovecharlo. ¿En qué sentido, Fernando? En la repercusión, en sembrar un precedente para que estas personas que salen o que no salen a matar, pues, sepan que pueden estarlos filmando y esto puede generar una consecuencia, pero grave, una sanción grave. Ahí tienen la placa. Se puede por la hora identificar al conductor. Estoy realmente sorprendida y agradecida de que no haya víctimas que lamentar. Sí, pero lo que pudo haber pasado, Toña, ahora, yo te digo una cosa. Es terrible. Yo te digo una cosa. Hay un grupo, creo que son tres empresas que han logrado, con un mejor servicio, con una mejor calidad, con la mejor actitud en cuanto a sus choferes, que han logrado, mira, calificar para subir el pasaje a 35 centavos. Pero hay otros, en cambio, como estos sujetos, que, oye, por más, con estas actitudes, me preguntaba a Marce, decía, pero, ¿qué se puede hacer? Oye, yo creo que es una cuestión de mentalidad. Tendrán que cambiar la mentalidad a estos sujetos y yo le veo muy difícil. No, no tanto la mentalidad. Yo creo que tiene que cambiar, tiene que cambiar, no sé. El bolsillo, Fernando, el bolsillo. Antes nosotros no usábamos cinturón de seguridad. ¿Se acuerda? Eso se ha reducido un montón. La gente lo piensa. Ve a un vigilante y se lo pone. ¿Por qué? Porque hay multa. Claro. Tiene que haber sanciones. Lamentablemente aprendemos con sanciones. Le repito, mi querido Fer, me alegro muchísimo que dentro de toda esta situación terrible y vergonzosa, realmente no haya víctimas que lamentar. Me sorprende y lo agradezco. Y hay que poner mano dura, por supuesto. Nada de abrir un expediente administrativo que durará meses, años, luego del espíritu de cuerpo. No. Autoridad de tránsito. Ahí están los videos, ahí está la evidencia. Este sujeto es un criminal en potencia. Así de fácil. Marce. Ajá. Bueno, vamos a seguir entonces y hablando de cosas vergonzosas, Toñita. Imagínense, esto sí que es de Ripley y ustedes se van hasta a reír. Pero bueno, la siguiente noticia es increíble. Cosas que solamente suceden aquí, en nuestro país. Imagínense. Imagínense que en Calceta, provincia de Manaví, se incendió un vehículo pasada a las 12 del día. Y ustedes dirán, ¿qué pasó? Pues el cuerpo de bomberos llegó a tratar de controlar el flagelo, pero no cindió de nada. ¿Por qué? Ya que no tenían ni una gota de agua. Uy. Ahora sí, ponla, Cristian. Cristian, ponla. Imagínense. Moradores del sector tuvieron que apagar el fuego. Adivina, cojo. A punta de balde, ñaño. Préstate el balde. Increíble. Seguramente, seguramente yo entiendo que no funcionaba el hidrante, los hidrantes de la zona. Pero porque yo no, o sea, se supone que este carro de bomberos lo que debe tener es agua. Claro. O sea, no hay otra alternativa. No le sacaron agua ni del radiador. Claro. Y si no tienen agua en los hidrantes, o sea, los carros de bomberos deben llevar agua. Allá los vecinos, ñaño, préstame un florero con el agua del florero para que sea. Nos reímos, nos reímos, pero esto puede ser una desgracia. Imagínense que las autoridades de socorro, los responsables de socorrer, valga la redundancia, a la ciudadanía en algo más grave, pónganse un edificio, un bien inmueble, que lleguen y no tengan cómo solucionarlo. Eso puede ocasionar una desgracia. Llegaron con la motobomba, llegaron con el uniforme, los cascos, las mangueras. Y la actitud, la actitud, porque se baja corriendo. Súper cévere, súper cévere, que al menos tenían todas las intenciones. Ahora sí, abre la llave. Y... Nada. Cristian. Aire. Abre la llave y... Oye, Fer, y... De verdad que Cristian no está atento. Sí, no está atento con sus intereses. Sí, 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 sí. Ya, Cristian, sí, sí. Ahora, ahora, Fer, aquí también la producción nos está diciendo, ¿y qué pasaría si hubiese sido un incendio ya grande? Es lo que estoy diciendo yo. Precisamente lo que manifiesta Tonia. Sí, dependientemente de que nos causa risa, pero mira la tragedia que pudo haberse dado en calceta. Claro. El carrito, si alguien por ahí tenía un extintor en algún centro comercial... Ahí, ahí va, ahí va, ahí va, ahí le están echando más que sea. Claro, es que el tema es que el carro es manejable. Pero un edificio, una casa. Pero una casa, una casa no. Claro, claro. Oye, pero habrán quedado mal. Un poquito, ¿no? Bueno, bueno, en todo caso, en todo caso, esto sí llama un poquito la atención, ¿verdad? Y este es un momento para reflexionar estas situaciones. No puede volver a pasar nunca más, ni siquiera de broma. Efectivamente. Se pudo haber, como decía Tonia, se pudo haber producido una verdadera tragedia. Porque imagínate una casa, una casa de habitaciones, de apartamentos, y llegas y no tienes agua. Ahí no puedes hacer nada con el extinguidor de incendios. Así es. Ni con el balde, ni con el florero. Así es, efectivamente. No hay que echarle areñita un poco, no, nada. Ni con la actitud tampoco, porque sí llegó él, con toda la actitud llegó. No... Toñita, póngase pilas usted, Daniel. Toñita y Fernando. Porque ahora sí, nos vamos a otra parte del país. Y aunque para algunos un accidente de tránsito es una tragedia, para otros puede ser también un motivo de alegría. Como por ejemplo, vamos a ver las imágenes a continuación. Esto sucedió ayer en la vía Quevedo. Un camión repleto de jabas de cerveza se miró en un redondel del empalme. Lo que ocasionó que las cervezas obviamente quedaran en la vía. Y como era de esperarse, ya estamos acostumbrados, quienes transitaban por ahí no perdieron la oportunidad de llevarse sus cuantas jabitas, sus botellitas y sus cervecitas. Su cualquier cosita. Muy poco importó si el señor, si el chofer estaba herido, o lo podíamos ayudar a recoger lo que quedaba en la acera, en las calles, pues para liberar un poco la carretera que quedó totalmente bloqueada. No, no, no. Aquí lo que importaba era, llévate tu cerveza, tu cerveza gratis, varón. El camión tenía pues como destino Quito, pero lastimosamente no llegó ni el camión, ni las cervezas, ni el chofer tampoco. En este incidente pues no hubo víctimas, gracias a Dios, no hubo venidos, pero sí muchos que se aprovecharon de la situación y uno que otro chumadito ha de haber quedado después de tantas cervezas. Las frías se quedaron, las frías se quedaron y no llegaron aquí, se quedaron en el palo y no llegaron aquí. Oye, pero harta biela, harta cerveza. Pero yo digo, mira, lo que hemos comentado, porque en otras ocasiones ya hubo una situación así, la gente es falta de solidaridad, no le importa lo que le sucedió a él, no le importa que en este caso, el conductor entiendo yo que es el responsable y tendrá que asumir todo el costo de este accidente. Fernando, ¿y qué me dice de los vidrios rotos que están ahí? Que se pueden ver claramente. Que se pueden ver claramente y que se pueden cortar las patas, como dice aquí. Oye, aquí aplica el dicho que se derrame sangre. Cuídese las patas. Pero que no se derrame alcohol, que increíble, no les ha importado nada. Nada, nada con tal de llevarse su cervecita. Claro, pero lo que hemos comentado siempre, Toña y Marce, es que en estos casos, si es que a ti no te autorizan a llevarte algo que no es tuyo, porque mira, eso tiene un costo, la cerveza tiene un costo. En la caja esta donde va la cerveza también tiene un costo. Entonces, mira, si es que a ti no te autorizan, tú estás apropiándote de lo ajeno. Es así de fácil. Y sabes qué es lo más tremendo de esto y es a lo que yo siempre apunto, es que esto crea malos precedentes, porque imagínate que en algún momento una familia, Dios no quiera la familia de uno, tenemos un accidente y necesitamos ayuda, y lo que la gente viene es a robar primero. Así es. A ver qué es lo que se puede llevar. Terrible. Entonces, imagínate. Muchas veces, y siempre pongo ese ejemplo, Fer, si tú estuvieras en tu camioneta, por ejemplo, y estás llevando tus maletas, las cosas en tu carro, y tienes un accidente, lamentablemente, y se te salen las maletas, la ropa, o lo que vas comprando, y la gente viene, no te viene a ayudar, se te vayan a llevar, si tienes un televisor, si tienes una hielera, si tienes las maletas, etc., la gente se lo lleva, y después preguntamos, oiga, ¿está bien? Si es que preguntan. Si es que preguntan, ¿no? ¿Dónde están la empatía y la solidaridad? Ese es el mal precedente que se crea, precisamente, Toña, ese es el término, falta de empatía, falta de solidaridad, falta de, no sé, de sensibilidad ante una situación tan lamentable, porque yo vuelvo a insistir, independientemente de que no hubo heridos y todo, pero esto cuesta, y esto le cobran al chofer, a menos que las cervezas estén aseguradas, no lo sé, yo no creo que aseguran cervezas, ¿no? Correcto, y habrá que ver qué sucedió también, ¿no? Pobre conductor, él se lleva, digamos, el peso más grande de todo esto, qué pena, qué pena esta situación, pero es una realidad que vivimos, no es la primera vez, probablemente no sea la última, esto se repite constantemente, hoy, ayer fueron cervezas, mañana serán maletas, como lo dice Marcelo. En un momento hubo atunes, en un momento hubo atunes, en otro hubo pollos, camarones, en otro hubo camarones, y recuerden ustedes que en Colombia hubo una situación muy, muy crítica, lamentable, de combustible, cuando la gente fue a robar el combustible, explotó eso y muchos se quemaron, muchos murieron. Así es. Ese es el otro lado de la moneda, ¿no? Entonces hay que evitar, yo creo que independientemente del accidente, lo primero es brindar ayuda a la persona que está allí, que está en medio de la necesidad. Así es, mi querido Fer, 11 con 28 minutos, muchísimas gracias, 12 y 30, lo vemos a usted, ¿eh? A 12 y 30 en el noticiero, les mando un abrazo a Toñita, a ti, Marce, y también un abrazo de oso para la tigresa del canal. Oiga, dice que vamos con el osito dormilón, por ahí, me dice. ¡Gracias!